Música Kamisaki Hila Kuyakanaka Waina Tawakunaka Hizkalalanaka Hachatata Hachamama Humana Karua Arunt anipsma Aksa Lika Untaña Tope Aski Oro Kipana Aski Haip O Kipana Aski Aruma Kipana Humana Karua Arunt anipsma Aksa Haya Tope Tpaya Kualiki Hichuruja Wakist aniptoa Aymara Arusa Yatinta Phañani Sapurun Hama Uka Amuyuna Kampi Hianira Kalt Kazaja Unhap Khañani Khauniri Khauniri Hacham Arkanakansa Aymara Rosaja Arsutaski Ukanaka Hoy vamos a ver Como introducción ¿Cuáles son los cuatro países que se habla la lengua Aymara? Bien, conozcamos Uka Uka Uzi Hacham Markanakaja Aknirinakawa Bolivia Ukhamaraki Peru Uxanua Arsusis Ukharusti Chile Khipharusti Argentina Uxamarkanua Aymara Arusaja Arsutaski Akapuzi Hachamarkatja Pa Amarkanakanwa Hilpachaja Aymara Arsuta Bolivia Ukhamaraki Peru Uxap Pajach Amarkanakan Ukharusti Chile Argentina Ukanua Aymara Arsutaskaraki Ukakiwa Uxanja Arsut La lengua Aymara Mayormente Se habla En dos Países Bolivia Y Perú Y También Se habla En dos Países Una Parte De Argentina Y País De Chile Bien Entonces No nos Olvidemos Que son Cuatro Países Que Hablan La lengua Aymara Aymara Nakaha Akhama Uraki Tokitua Yoriwayaptan Kha Uywanakampi Jig Ata Yapumbi Kheruwa Tayya Toki Nakatua Aymara Nakaha Yoriptana Ukhatua Hachamarkanakaru Ukhamaraki Ankamarkanakarusa Sarapjarakta Hichuru Nakaha Aymara Nakaha Walwa Mirantasipktan Takitukinwa Chekintatatanja La población Aymara Surge Rodeado Con la ganadería Agricultura Vivimos En Región Altiplánica Los Andes En los Valles En la actualidad Los Aymaras Estamos En diferentes Ciudades Incluso Estamos En Diferentes Países Del Mundo Ukhamwa Aymara Nakaha Hichuru Nakaha Chekintasipkta Aymara Yatintaphañane Aprendamos Nuestra Lengua Aymara Hoy Vamos a Aprender Los Espacios O Instituciones De Nuestra Ciudad Marcasana Aski Utanaka Instituciones Espacios De Nuestra Ciudad Nuestra Ciudad Está Rodeado Por Colegios Universidades Estadios Estadios Etc Estos Espacios Nos Brindan Salud Educación Deporte Etc Acama Hacama Hacama Aski Utanakaha Hibasa Takeha Huali Askiwa Koyasain Koyasain Tokrena Ukhamaraki Yatekanya Tokrena Juk Hibasa Tala Yatek Hibasa Yatek Uthamasti Aymara Aruta Yatek Abha Yatek Marcasana Sohta Aski Utanaka Yatek Abha Yatek Conozcamos Seis Instituciones Y Espacios de nuestra ciudad. Bien, antes de empezar, vamos a aprender a pronunciar, ¿ya? Juntos. Entonces, empecemos. Pico-ta-anata-ña-ta, estadio. Colque-ta, banco. Unta-ña-ta, cine. Hemos aprendido seis instituciones o espacios de nuestra ciudad en Aymar. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes. ¿Cómo están formadas las palabras en Aymar? Ya vamos a ver uno por uno. Cucurtencia. Más de los idiomas. Pico-ta-na-ca-ja. Cucurtencia. 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 Aprender Uta, casa Yatiña Uta, escuela Coyayasiña, recibir atención médica Uta, casa Coyayasiña Uta, hospital Coya, medicamento Alaña, comprar Uta, casa Coya, alaña Uta, farmacia Pipota, pelota Anataña, jugar Uta, casa Pipota, anataña Uta, estadio Coyque, dinero Uta, casa Coyqueuta, banco Untaña, ver Uta, casa Untaña, uta, cine Así está estructurado cada nombre de las instituciones o espacios de nuestra ciudad Ucama, telcatawa Aymara, aruna Ucama, raki, castilla, arunja Aka, aski, utanaka Lurawinaka, actividades Hichaha, aka Hichaha, hamokanakwa, saminchaphañani Kailokaña, pankasana Saminchasasti, sutinakapwa, fukanchapharakiñani Sapa, hamokanakara Vamos a copiar Al cuaderno Y vamos a Colorear Y nombrar Cada uno Aymara, arutua Sapa, aski, utanaka Sutinakapha, kailkantaphañani Kualiki Hamasti utaro kipartama Quédate en casa Hikisinkama